En este momento, ballenas, pingüinos, tortugas y aves marinas están muriendo a gran escala por causa de la ingestión de basura que las personas estamos arrojando al mar. Se estima que por este fenómeno mueren por año más de un millón y medio de animales marinos. Creemos que con decisión y responsabilidad podríamos modificar rápidamente esta triste realidad. Pensalo, solo nos queda medio ambiente.